¿Qué es el proyecto de la Fundación Elogis? En prácticas de gestión de inventarios y de cadena de suministros, especialmente en temas de tendencias y en lo que se visualiza van a ser los retos más importantes para la gestión de inventarios. La personalización masiva es un concepto básicamente que se ha desarrollado a partir de unos fundamentos del mercadeo, donde las áreas encargadas y las tendencias del marketing internacional muestran que el mercadeo masivo está generando mucho menos impacto en los consumidores y a su vez esto genera una tendencia de tratar de personalizar más las campañas, de personalizar más los productos y es específicamente en la personalización de productos donde la gestión logística tiene un impacto relevante por esta práctica lo que significa que los portafolios están creciendo en gran proporción con relación a las ventas es decir, hay un crecimiento porcentual mucho más grande del portafolio que de las ventas como tal y esto aumenta la complejidad para quienes son encargados o quienes están encargados de la gestión de inventarios entonces es importante encontrar técnicas y conceptos que permitan minimizar el impacto que esta tendencia que hemos venido evidenciando a lo largo de los últimos años están generando en las cadenas de suministro básicamente enfocados a una consecuencia muy clara y es el aumento de capital de trabajo involucrado en las compañías por esta tendencia digamos que dentro de las técnicas y conceptos que uno podría incorporar en la gestión de inventarios pues hay una amplia gama de estos conceptos pero uno podría consolidarlos realmente en unas 5 tendencias o 5 herramientas que permitan minimizar el impacto una de ellas es una segmentación del portafolio que permite identificar que productos no agregan o destruyen valor y esos productos tratar de sacarlos o eliminarlos de los portafolios hay otra tendencia que es conocida como el postponement y es tratar de tener consolidados los productos sin estar terminados de tal manera que una vez se conozca la demanda cierta se finalice el proceso productivo y de alguna manera esa consolidación de inventarios reduzca la necesidad de los mismos otra tendencia y otra herramienta que ayuda a la gestión de los inventarios está orientada a mantener los inventarios centralizados ¿qué significa eso? es decir que mientras menos atomizada sea la distribución mientras menos centros de distribución y mientras menos bodegas estén digamos consolidando los inventarios a nivel nacional o regional es posible tener una cantidad menor de inventarios digamos bajo un concepto de descentralización de la demanda un tercer concepto relevante también en la gestión de inventarios es las prácticas colaborativas digamos que hay diferentes técnicas CPFR, BMI, inventario en consignación estas son técnicas que también permiten reducir los inventarios de una manera colaborada entre clientes y proveedores y finalmente y a modo de conclusión probablemente la herramienta más importante o la tendencia más importante para reducir los inventarios es la inversión en la gente es decir, cada vez se requieren competencias técnicas, conceptuales de mayor nivel en quienes administran los inventarios de tal manera que puedan tomar las decisiones correctas y puedan minimizar el impacto que esta tendencia de mercado está generando en las cadenas de suministro y Gracias por ver el video